¡Déjale! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un bendecido placer saludarlos de nuevo. Mi nombre es Edwin Guerrero y estas son Historias con Sabor. ¡A darle! ¡Déjale! Una bienvenida a nuestro amigo Edwin Carvajal a este espacio. Muchas gracias, Historias con Sabor a mi amigo Edwin, tocayo. Somos tocayos, por si lo sabían. Es un placer, un honor que nos hayas invitado aquí a tu casa. No, esta es su casa, ya saben. A conocer un poco más de tu vida, un poco más de ti y a que nos enseñes qué tan bueno eres para cocinar. Bueno, pues así como el chef experto no soy, pero sí me gusta cocinar. Mi mamá era una gran repostera y creo que de ahí me gusta meterme un poco en la cocina. Aquí ayudando a los deberes del hogar, pues he aprendido un poco también. Echando a perder se aprende, amigo. Echando a perder se aprende. A ver, la pregunta del millón. Nosotros siempre hacemos esta pregunta. ¿Cuál es ese platillo que a Edwin Carvajal le encantaba cuando era niño? Ese que tu mamá, que pues desgraciadamente ya no estaba con nosotros, te cautivaba, ¿no? Que después de que jugabas un rato y que andas a las pichas, al balón, no sé. Porque ahorita nos vas a contar qué es lo que tú jugabas. Era ese platillo que llegabas y pues te encantaba, ¿no? Sí, pues mira, desafortunadamente mi mamá murió cuando yo tenía cuatro años. Pero recuerdo bien este platillo porque me gustaba mucho cuando lo cocinaba. Me acuerdo mucho verla, pues yo tenía exactamente cuatro años cuando ella falleció. Pero sobre todo me acuerdo del sabor, entonces yo siempre le pedía a mis hermanas, ahora mi esposa, que me haga sopa de arroz con tortas de papa, ¿verdad? Buscando, no sé, encontrarme con ese sabor. Pues ha sido fascinante pasar por varios platillos de mis hermanas, de mis abuelas y ahora con mi esposa. Y no lo he podido encontrar, voy a ver si contigo lo encontramos. Igual y me caso contigo. Bueno, yo también lo probé, me imagino que cualquiera de ustedes lo recuerda que son las tortitas de papa doradas con esa sopa de arroz que no podía faltar en todas las mesas, en los hogares, en nuestras casas. Yo recuerdo que siempre, siempre en mi hogar siempre hubo una olla de arroz, frijoles, queso y pues es un clásico. Así que pues no le vamos a dar más vueltas al asunto y manos a la obra. Pues vamos a cocinar, a darle, dijiste la palabra correcta. Bueno, aquí vamos a empezar a hacer la sopa de arroz porque creo que es lo que un poquito más nos va a tardar. Este lado. Este lado, ok. Bueno, para empezar ponemos a calentar nuestra cazuela y le vamos a poner un poco de aceite, un poco de aceite para poder guisar. ¿Saben? Les voy a pasar un gran tip de una persona que durante años, desgraciadamente también ya no está con nosotros, Luz María Villanueva Gómez. Entonces, siempre, siempre, el arroz siempre lo lavaba muy bien para quitarle todo el almidón y evitar que se pegue el arroz, ¿no? Para que no quede perfecto. Pero el toque especial, el tip, era poner el arroz extendido al sol durante 15 minutos. Y eso ayudaba bastante para que, más bien ayuda bastante para que el arroz no se pegue, ¿sí? Y les quede así, bien esponjadito y no tengan el problema de que se les vaya a quemar. Previamente ya lo hicimos. 15, 20 minutos dejamos el arroz en el sol para que tengan ese efecto, ¿no? Gracias a esa señora que ya no está con nosotros, Luz María Villanueva Gómez. Este es en honor a ella. Bueno, ya que tenemos nuestro aceite caliente, vamos a empezar a depositar el arroz, ¿sí? Para sofreírlo un poco. Listo. Bueno, vamos a poner eso por aquí. Ponlo por allá, por favor. Ahorita vas a hacer, vas a hacer mi pinche, amigo. Vamos a hacer eso. Oye, amigo, cuéntame un poco, ¿a qué jugabas cuando eras peque? ¿Dónde jugabas? ¿Dónde creciste? ¿Cuál fue tu barrio? Pues, igual fue ahí en la Moctezuma. La Moctezuma, eres de la chuma. Ahí en la Moctezuma la viví, pues, prácticamente toda mi infancia hasta los 15 años. Y, pues, no, ahí me salía a jugar yo fútbol en el empedrado y jugábamos de todo, alcanzadas. ¿Tenías algún mejor amigo por ahí que tú digas, ah, me acuerdo de fulano? Sí. Teseamos varios. Sí, tengo un mejor amigo, todavía es mi mejor amigo, ya no nos vemos tan constantemente, pero sí que tengo un saludo de mi amigo, Arturo Pacheco. Arturo Pacheco, ah, no, mi Pacheco. Sí, con él me la pasaba mucho tiempo. ¿Pacheco de apellido o Pacheco de la dosa? No, Pacheco de apellido. Ahorita ya no sé, pero sí. Oye, hermano, cuéntanos un poco, muchos de los televidentes quieren saber, ¿cuántos hermanos tienes? Y, pues, casi todos son universitarios, ¿no? Sí. Lo que sé, ¿cuántos hermanos son? Éramos ocho, ya falleció uno, pero ahorita quedamos siete en la familia. Son tres de mis hermanas, tres de mis hermanos y, pues, su servidor. Tres de mis hermanos trabajan ahí en la universidad y mi papá es jubilado de ahí. Aquí somos pura familia universitaria, señores. A ver, cuéntame, ¿cuál es con el que te dabas un agarrón duro cuando estaba chiquillo de tus hermanos? Con el más chico, porque era el más largo de todos y me tocaba controlarlos. Él se hizo un juego más tranquilo, me gustaba como que las cosas no salían de control y él era el descontrolado. Aquí ya tenemos nuestro arroz ya sufrito, lo vamos a dejar reposar un poco por aquí y a darle continuidad a nuestro platillo para que este arroz quede muy bien. Amigos, sería tan amable pasarme por allá las papas. Les comento que aquí en producción somos express, ya tenemos algunas cosas ya hechas y por aquí ya tenemos las papas para no tardarnos mucho. Dejamos reposar un poco esto y cerramos nuestro gas para no desperdiciar. Bueno, dice él que quiere ver si yo puedo igualar la receta de su santa madre. Bueno, le voy a hacer la lucha. Ay, nomás para que sepas dónde vive el encho, mijo. A ver si es cierto. Bueno, previamente nosotros depositamos dos papas. Obviamente las partimos de esta manera en cuatro. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que ahorramos combustible, ahorramos gas, porque las partimos y se cocen más rápido. Y aparte de que es más fácil de pelar, más fácil porque podemos tomarlas por aquí por la esquina cuando ya están cocidas y podemos quitar la cáscara con más rapidez. Ok, aquí previamente ya tenemos nosotros nuestras papas cocidas. Lo hizo él, lo hizo él. Sí, ha ayudado. Vamos a ponerle... Sí, oye, pero tú crees que... Sí, sí, sí. Vamos a ponerle aquí sal. Vamos a ponerle algo de sal a nuestras papas. Tenemos pimienta también aquí por un lado. Esa es la pimienta es al gusto, ¿eh? Ya cada quien sabe lo que le pone y sus gustos. Bueno, entonces ya tenemos esto y vamos a empezar a martajar estas papitas que... Mi buen amigo se dio la tarea de cocer. Cuéntame alguna anécdota, una vagancia o algo. No sé si eras de los que tocaba el timbre en las puertas y corría. Claro que sí, ¿no? Que quebraste algún vidrio, te subiste... No, nunca te tocó subirte algún camión de la Pepsi o de esas marcas. No, fíjate que... Del agua que corrías y... Bueno, sí, algunas veces sí. Yo era más de brincarme a los baldíos y cortar guayabas o limas. Ajá. Cortar un bonche, traer atrás de la camisa y llegar a la casa a pelarlas y... Y ahí empacarle duro, ¿no? Sí, no te cortaste. No había tanto como que nos daban dinero para ir a comprar a la tienda con unas abritas. No había tanto de eso. Era más de nosotros, ¿no? Sí. Porque no... Como que no era tanto como hoy. Oye, los mangos verdes con sal. Con sal y limones. Fíjate que mi papá nos llevaba mucho al cerro. Entonces, nos lo vivimos mucho tiempo en el cerro. Teníamos un terreno en la llana. Sembrábamos ahí para nosotros, pues, para la familia de Lod, que sí, ese y esa zona. Qué padre. Y en el camino, pues, nos encontramos con ciruelas, con ovos, con nanchis. O sea, éramos recolectores ahí. Puro orgánico. Sí, entonces prácticamente nos lo vivimos de eso, de niño. Seguimos con el platillo. Vamos a ponerle un poco de queso. Este es el toque del millón. Tiene que ser queso, queso cotija, porque yo estoy convencido de que en aquel tiempo era el que utilizaban todas las mamis, ¿verdad? Entonces, le vamos a poner un poco de queso. Amigo, hazme el favor. Sí. Tú ponme a ayudarte, porque si no, me vuelvo bien conchudo y aquí yo no me espero que... No puedo que me digas mucho, ya te estoy viendo. Este que ya se voló... Sí, ajá. Empieza a mezclarlo. Ok. Vamos a ver si lo hacemos. Ok. ¿Te gusta bien? ¿Te gusta como un poco de queso, mucho queso? No, pues... A veces al gusto también. Hay que ponerle, pues hay que ponerle. Vamos a hacer, como ya tenemos nuestro arroz ya listo para poderlo hacer, vamos a hacer el recaudo para ponerlo en la cazuela y que nuestro arroz se empiece a cocinar. ¿Sí? Ok. Para eso vamos a necesitar dos jitomates, que uno ya lo tengo previamente partido. Lo partimos para ayudarle a la licuadora y no haya tanto problema. Bueno, aquí hay un pequeñino. No lo vamos a abandonar. Va a quedar buen panito y no se vale. Vamos a desperdiciar. Un cuartito de... Ay, perdón. Un cuartito de cebolla. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Sabes voladores? Sí. Está arriba todavía. Sabía que iba a morir. Bueno. Ponemos la cebolla y vamos a poner consomé de pollo, que es muy importante para que le dé un buen sabor también. Vamos a depositar esta cantidad, que viene siendo aproximadamente una cucharadita. ¿Listo? Y la sal es al gusto también. ¿Verdad? Yo suelo ponerle la mitad de la cantidad que lleva en el vaso de la licuadora y la otra mitad ya cuando esté allá. Ya no nos pasamos de sal y nos podemos dar cuenta que tanto nos hace falta de sal. ¿Sale? Ok, entonces ya tenemos listo eso y no puede faltar nuestro diente de ajo. Les voy a hacer un comentario para que vean que aquí todos lo hacemos como de casa. No pudimos encontrar la tapadera de la licuadora, pero vamos a improvisar. Aquí un buen cocinero siempre tiene que tener la habilidad de improvisar. Vamos a improvisar y buscamos una tapadera. Toma la tapadera. Mira, esa que está ahí creo que sí le va. A ver, mira. Vámonos, conchita al mar, sí, Dios. Nomás que ahí si me baño va a ser gratis, ¿eh? ¿Sabes qué? Báñate tú. Ah, bueno. Empiezo, por favor, con el... Pues estamos en mi casa y hoy que tengo más probabilidad de cambiarme de ahí. ¡Porque! ¿Cuánto he molido? ¿Como puré? Con eso basta. Ahí está bien, amigo. Ok. Con eso basta. Nos evitamos toda esa pena. Mira, aquí tengo mi ayudante. Muy bien, viejo. Muy bien. Vamos. Le enseñé todo lo que sabe. Bueno, vamos a prender de nuevo nuestro fuego. Vamos a regresar el arroz. Para poner nuestro recado de ahí de jitomate y ajo, consomé. Bueno. A ver, amigo. No sé qué tan hábil seas para hacer tortitas, pero vamos a... Te voy a poner un poquito la muestra, ¿eh? A ver. Vamos a compactar. Mira, aquí mismo tienes que comprimir un poco y de aquí sacas, mira. Ok. Ya para que te evites. Si tiene un pedazo de cáscara lo recomiendo porque se doran y le dan muy buena... Muy buena cara. Ajá. Y cara también, sí. Es proteína. Ponemos nuestras gorditas así y las vamos depositando aquí a un lado. Recuerda, como te dije, vas prensando aquí mismo. Ok. Y ya nada más. Va. Se para. ¿Sale? Además, eso no es como las hamburguesas, ¿sabes? Ándale, por ahí va. No sé, tengo experiencia, trabajé mucho tiempo. Ah, ¿fuiste un burguesero? Sí, mucho tiempo, fíjate. ¿De los buenos o de los malos? No, la verdad es de los buenos, ¿eh? Porque sí me metí en mis años ahí. ¿Neta dónde? Trabajando. No sabía, güey, no me habías contado eso. Sí. Trabajé desde muy chico, primero de Chalán. De Chalquillo. Y luego ya me contrataron para atender un cueste, fíjate que a mí iba muy bien. ¿Dónde trabajabas? ¿En el centro? ¿Qué área era? Mmm, trabajaba cerca de mi casa primero, porque desde muy niño trabajé ahí. Salía de la escuela y me tocaba a mí llevar el carrito a su lugar, empujarlo y limpiarlo y todo, y después iba a cargar la camioneta y eso. Ya me regresaba a mi casa a hacer tarea, lo que tenía que hacer, y ya anoche me tocaba hacer la de Chalán, embolsar, desembolsar, picar, cositas así, cobrar. Sí, yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por esas, ¿no? La necesidad a veces, o las ganas, ¿no? De querer gastar o traer tu propio dinero. Sí, sí, sí. Nos obligaba a trabajar en cualquier cosa. Yo también fui lavacoches, me acuerdo. Y pues no sé si era de los buenos, pero ahorita considero que ya aprendí. Bueno, posterior, vamos a poner nuestro recaudo, lo vamos a depositar aquí ya con nuestro arroz sofrito. Sí, y como les vuelvo a repetir, a veces no tenemos los utensilios, pero un buen cocinero tiene que tener soluciones reales. Y vamos a poner, a cocer esos tomates de hoja que nos van a dar el toque del millón. Vamos a hacer una salsita riquísima para nuestras tortitas. A ver, hermano, coméntame, me interesó mucho eso que dijiste, que trabajas de hamburguesero y todo eso. Bueno, como les he hecho mención, él es un deportista dedicado al 100% de primer nivel. ¿Cuándo nació el interés por la lucha? Yo estaba en la preparatoria, la preparatoria número uno, y tenía yo 17 años. Acababa de pasar de un accidente yo, que tuve en la secundaria, un accidente muy fuerte que casi me petateo ahí. Sí, afortunadamente aquí estamos, pero yo tenía muchas ganas de superar esa lesión. Mis ligamentos se quedaron con fibrosis, entonces ya no iba a poder doblar la rodilla yo. Fue un esfuerzo extra que tuve que hacer yo para volver a doblar la rodilla después de mi accidente. Siempre me gustó muchísimo el deporte, me gustaba mucho la bici, pero cuando tenía posibilidades de comprarme una y me compré una de esas para rampear, de BMX. Y me la pasé yo creo que un año haciendo BMX, un año o dos, no recuerdo bien, pero ahí en la prepa me vio un maestro y me regañó porque andaba ahí rampeando por la universidad y me dijo, te voy a disciplinar, te invito a entrenar. Y me invitó a la lucha y le dije que sí me interesaba. ¿Cómo se llamaba tu maestro? Se llama Carlos. Carlos. Carlos Vizcaíno. Carlos Vizcaíno. Carlos Vizcaíno. Un saludo para el profe Carlos Vizcaíno. Él fue el que me incursionó en esto de la lucha y pues bueno, salí de la preparatoria y yo seguí entrenando. Desafortunadamente este deporte es hasta los 20 años, entonces yo nada más tuve tres años como deportista activo juvenil, pero pues tuvimos algo de resultados interesantes en esos tres años. Una vez terminando la prepa me interesó la parte deportiva, entonces ya por parte de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos que está en la Ciudad de México, pues me interesó ya empezarme a capacitar primero para entrenador y ya pues en el 2018 terminé pues mis estudios como entrenador deportivo ya. Qué interesante. De verdad eso de las hamburguesas me acabas de apantallar, ya no lo sabía. No, no, pues la verdad que de niño una vez quería un trompo o comprarse, ahora sí que ya te enfadas de las guayamas y de los mangos y pues quieres unas abritas o lo que sea y pues tienes que trabajar pues para comprarle tus cosas, ¿no? Pero fíjate que eso me ayudó, me ayudó a aflojarte. Sí, aflojarme en un aspecto muy optimista de que las cosas se ganan así y eso me ha ayudado mucho a no darme por vencido como lo de mi pierna, o sea, era un hecho de que el doctor me dijo ya hasta ahí, yo dije no, pues tiene que haber una solución, yo no puedo quedarme con el pie, ahora sí que estirado. Sí. Entonces, cosas así me han servido mucho en la vida como para no detenerme. Sí, hemos estado en la universidad de Altú Portú con universidades elite, la universidad que me volvió en la UDG y a mí me cabe en la cabeza que yo soy un entrenador a la altura y que mis muchachos también son entrenadores a la altura y ahí nos damos y salimos ganadores. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que enseñar a los alumnos y sobre todo que trato de mantenerme en una buena forma física para mí para ser ejemplo de ellos, de que me vean ahí activo y que sepan que todavía puedo, pero sobre todo el ejemplo de que me mantengo disciplinado y que eso es lo que también tienen que hacer ellos, no solamente en la etapa de deportistas, sino por el resto de lo que les quede de vida, bla, vaya. ¿Por qué? Porque el deporte es salud, es vida, entonces lo puedes combinar con tu vida y sale algo perfecto, tanto como las gorditas de papa. Ahorita vamos a ver qué tal. Ahorita vamos a salir con todo. La pura mantequilla. Pues mira, como dijera el elotero, mijo, al grano. Vámonos, Ricky. Vámonos. A ver. ¿Qué estás haciendo, hombre? Sí, aquí nuestro arroz va muy bien. A mí, ya se quemó ya. Este arroz, ya se quemó. Pásame otro tapón. Ese platito, este platito. Pásame. Se lo va. Vamos a ponerlo por aquí y le vamos a utilizar, como está el fuego bajo, vamos a poner un poquito como tapadera. Si me echo el plato, te lo voy a tener que reponer, que al cabo aquí la producción irá. Ah, no te preocupes. Está puro fregadazo. Nomás yo les voy a encargar cuando venga mi esposa, pues. Ahí ustedes se arreglen con ella, porque a mí es donde me va a tocar. Ahí va a estar el detalle. Aquí tenemos ya nuestro sartén, señores. Vamos a depositar el aceite para calentarlo. Ay, perdón, se los doy un poquito a la espalda, pero es necesario. Justo innecesario. A ver, aquí ya tenemos listo nuestro aceite caliente. Yo siempre les voy a recomendar una cosa. Hay que ponerle un poquito fuera para que baje la temperatura y no nos quememos. Entonces, voy a poner una tortilla. De ahí vas tú, te voy a poner un ejemplo nada más. No depositarla en sí, aquí, mira. Aquí a un lado y luego ya la bañas, ¿me entiendes? Esa es la técnica para que no. Un buen tip ese. Sí. Este es un buen tip. Ponemos el aceite de ese lado, ponemos la papa acá y luego la sellamos con el aceite. ¿Qué te parece? ¿Y para qué? ¿Es para que no te vayas a quemar? Ah, ok, ok. Para los nuevos, como tú, es para Madrid. Ándale. Bueno, vamos a poner dos. No sé si aquí la producción vaya a querer, ¿verdad? Lo dudo porque vienen ya de un buceo. No, pues que todas esas son apenas para mí. Sí. Bueno. ¿En qué momento las volteamos? ¿En qué momento las volteamos? ¿Qué tengo que ver aquí? Enséñame, por favor, maestro. Ilústrame. Mira, hacemos esto, mira. Cuando tú ya las veas selladas de un lado. Vamos a hacer. A ver, nos falta un poquitín. Entonces, podemos depositar otras dos por ahí por un lado. Se levantan un poco para ver si ya están bien selladas. Siempre de un lado tienes que sellarlas. Muy, muy, muy bien. Es muy preciso a la carne. ¿Para qué? Que no se te vaya a desbaratar. Ah, ok. ¿Sale? Sellamos, entonces quedan compactadas y posteriormente les damos la vuelta. ¿Sale? A ver, vamos a sacar estas dos primero para checar. Todavía nos falta, ¿eh? A ver, estas tortitas de papa tan tradicionales en las cocinas. Amigo, hay que seguir poniendo porque la producción ya nos hizo mala cara. ¿Qué? A ver. Vamos a ver si ya está. Vamos a ver si ya está. Se le abre las gorditas. Si ya está, se le abre las gorditas. Vamos a voltear. Todavía no. Todavía no. Casi, casi. Ya está. Ya casi. Así trae el toque de hamburguesero, ¿eh? Sí, pues bien pichicas. Bien chiquitas, ¿eh? Caciconas. Medias cacicas, ¿eh? Vamos a poner papel para que no nos queden con el exceso de aceite y que queden lo más libres posibles. En el estado hace mucho me parece que hubo un equipo de triatlón, pero no dio los resultados. Entonces ahora nos hemos estado capacitando ya con los conocimientos de entrenador deportivo y las suscapacidades físicas. Me he estado capacitando durante los últimos seis meses. Tengo que enseñar a los muchachos a correr, pues a nadar, a andar en bici, a marcar ritmos, a recuperarse durante el entrenamiento, etcétera. Entonces va a ser parte de mi trabajo. Y la natación es pesada ahí porque creo, tengo entendido que es en el mar, ¿no? Sí, es en el mar. A veces es según la sede. A veces es en lago, a veces es en la alberca, según, pero la mayoría de las veces es en mar. Así es. En el mar, órale. Sí. Fíjense qué gran reto acaba de tomar aquí mi tocayo. Yo lo escucho y digo, uff, nada fácil, ¿eh? Es una disciplina que, como bien lo dice él, no lo hay porque son pocos los valientes que se atreven a practicarlo. Demasiado, demasiado fuerte. Aquí ya tenemos el primer platillo listo. Vamos a checar cómo va nuestro arroz. Les voy a hacer una mención de en qué momento es cuando el arroz se tiene que... Para que aprendas. Sí. Tocayo, el arroz se va realizando de poco a poco, ¿sí? Lo va checando. Siempre tenemos que tener el fuego bajo. Cuando el arroz ya solamente burbujea en la parte de en medio, dos o tres burbujitas, ese es el punto exacto cuando debemos de apagar. Ahorita todavía nos falta un poco, todavía tenemos aquí algunas burbujas, son más. Vamos a esperar un minuto si acaso. Lo apagamos y lo dejamos reposar unos cinco minutos y posterior a eso nuestro arroz va a quedar perfecto, ¿no? Va a quedar humectado, va a quedar bien separado, no se nos va a pegar. Y, pues, vamos a hacer la lucha para que quede como... Vamos a ver. Que nos salga bien porque si no, el quemadón aquí en televisión. ¿Cuántos años tienes en la universidad ya trabajando? Ya tengo doce años, voy a ajustar, en enero del próximo año ya vete a cumplir doce años. Oye, casi entramos juntos, yo entré hace doce años, hace doce años, doce. ¿Y dónde iniciaste todo el tiempo? ¿En el área donde estabas? No, 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 inicié en la secretaría de docencia. En docencia. Inicé en la secretaría de docencia, posteriormente estuve en rectoría. Y ya ahorita ya estoy en actividades deportivas. Por obvio, ¿verdad? Por obvias razones. A ver, aquí esto lo vamos a aumentar un poquito. Vamos a subir un poquito la lumbre para apresurarlo. Ok, vamos a ver cómo van acá nuestros tomates. Estos tomates ya están listos. Vamos a depositar esa salsa. Vamos a depositarlo por acá. Vamos a ponerla por acá. Esto era por si era necesario. Con este mismo recado, vamos a combinar con los tomates, ¿sí? Vamos a combinar y posterior vamos a guisar una salsa. Es una salsa guisada, es diferente, les va a gustar bastante. Sí, aquí sacamos nuestros tomates y los vamos a depositar en la licuadora para darle el toque, que no queden tan secas las tortitas. No sé si tu jefita hacía esto, pero vamos a ponerle el C+. No, no, está bien, está bien. Vamos a ponerle el C+. No recuerdo que lo haya hecho, pero vamos a probarlo así. Pero vamos a experimentar. Entonces, aquí ya es suficiente. En cuanto ya tapemos los tomates, ya están listos. Pues, tocayón, te toca el baño. Ah, permíteme un poco. Vamos a ponerle un poco de sal aquí nada más. Sí, para unificar sabores. Y una ramita de cilantro, que es el toque fresco de la salsa. Siempre, es bueno partir el cilantro sin trozos para ayudarle a la licuadora y no haya problema, no se enrede por ahí. Vamos a ver entonces. Vamos a ver si es cierto. Que como roncas duermes, tocayón. Vamos a ver. Yo creo que hay mero, ¿no? A ver. Yo te digo. Huele bien. Hace falta esa guisadita. Y aquí vamos a improvisar para que vean que esto es una cocina real, ¿eh? No andamos de que ya tenemos todo. Aquí improvisamos como buenos cocineros. Lo más importante. Mi mujer ya quería ir a comprar cazolas ayer. No, no, no. Ahorita van a venir a enseñarnos cómo hacerle para que no te charpé la licuadora cuando no hay tapadera. A ver. Pásame, por favor. A ver. Vamos a poner el aceite. Si tienes un recipiente por ahí. Mira, aquí el platito se me hace perfecto. Este, ¿verdad? Sí. Bueno. El mismo aceite de las gorditas va a caer impregnada en la cazola. Vamos a poner el exceso, lo vamos a poner aquí. ¿Sí? Y con esas mismas sobritas que quedan, esas brusas, vamos a guisar nuestra salsa para acompañar las gorditas. Así que no nos queden tan secas. Entonces, bueno, vamos a prender, es este. Listo. Y este arroz, como dicen por ahí, ya se coció, señores. Ahorita lo revisé y nos faltaba solamente un poco más de fuego. Vamos a apagarlo y, ojo, como ya checamos que tenía efervescencia de dos o tres burbujas, ya no lo destapamos. Así lo vamos a dejar reposar para que el vapor haga su trabajo, ¿sale? Entonces, ustedes tengan toda la plena confianza de que cuando ya burbujea solamente dos veces por el medio, podemos dejarlo así, apagar, sin temor a que vaya a quedar crudo o de alguna otra manera. Ok. Aquí ya tenemos nuestra cazuela lista. Oye, no más. Esa receta no me la sabía, ¿eh? Sí, bueno. Ojalá no lo vaya a ver mi mujer, porque, pues, ¿sabes qué? Este, para ir un pulso de chef, nos vamos a hacer una salsa. Chef alternativo, ¿eh? Te voy a decir que no lo voy a dar el programa. Si pueden recordar, la salsa estaba cruda, la de jitomate, nada más la de tomate si la cocimos un poquito. Y aquí vamos a terminar de darle el toque, el sazol. Muy importante, hay que esperar a que esto esté listo, a que ya se coza bien. Y probamos un poco para ver qué tal nos quedó de sal, ¿sale? Y hacemos la reducción para que se haga espesa. Ok, ok, Maguen. Pues aquí ya casi estamos listos. Vamos a esperar nada más un poco. ¿Puedes poner eso por ahí, no? Muchas gracias. Tenemos un recaudo. Aquí nada se desperdicia, ¿eh? Con este podemos hacer otra salsa. Se puede poner en alguna bolsita o algo, se guarda en el refrigerador y se hace lo mismo. Aquí ya vemos que nuestra salsa casi está lista. ¿Hay que tener que esperar? Sí, nada más que se guisen bien, ¿no? Ah, ok, ok. Empieza a hacer una reducción, que se reduzca el exceso de líquido para que quede espesita. Ah, ok, ok. Que le damos vuelta para mezclar bien. Mira, si te puedes dar cuenta, ya no está tan líquida. Empieza a quedar más espesa. Y bueno, vamos a probar un poquitín. Mmm, perfecta está esa. No necesitamos nada más. Abusados con esta salsa, ¿eh? Rapidísima de hacer y muy buena. Sobre todo si dejamos el sabor que nos dejó el alimento, ya sea carne, ya sea tortita de papa o fileta de pescado, lo que sea. Es muy importante ese plus que le damos a la salsa, ¿no? El sabor que le deja en el aceitito, olvídate. Es como cuando hacemos frijoles con manteca. Ándale, ¿eh? O sea, ese es el valor agregado que le das a la salsa o al platillo. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que ya está lista. Sí, ya hicimos la reducción que necesitábamos. Si te puedes dar cuenta, mira, cada vez es más espesa para que tenga una mejor cara. Ya lo que se va enfriando, pues va a quedar mejor. Muy bien. Entonces, señores, habemos salsa, habemos sopa de arroz y las tortas de papa. A ver si nos quedaron buenas. Vamos a ver si es cierto, ¿eh? A ver, a ver si como Ron Hasdor me dijiste, a ver si es cierto. Miren nomás qué cara, señores. Qué cara de esta salsa. Espesita y sobre todo con mucho sabor. Riquísima. Bueno, vamos a depositar la salsa. Miren nomás. Ay, mamá, los de la luz. Nomás qué preciosidad de salsa. Guisada. Bueno, ahora vamos a checar nuestro arroz. Si el vapor ya hizo su trabajo, querido amigo. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí andamos improvisando todo lo que da, pero... Esos son nuestros dotes de chef. Ya está. Entonces, nos falta. Pásame un plato para empezar a servir. Sí. Y el redondo, este, ¿me está bien? Sí, sí, sí. A ver. Cuadriculado. Cuadriculado. Entonces, vamos a poner, principalmente, nuestras tortitas de papa. Vamos a poner esta, por aquí. Vamos a poner esto por acá. Vamos a poner esto por acá. Tres. Con cuatro, amigo. Ah, pues. Yo me pongo como unas ocho, pero si no hay más. Sí, pues tanto deporte, ni modo que no. A ver, entonces, vamos a tomar nuestra cuchara. Y las vamos a bañar para que no queden tan... Mira. Ay, mamá, los caballitos. Unos grandotes y otras chicas. Oye, voy a ver los de acá que ya están saboreando, pero no les voy a dar. Miren. Más. Delicious. Listo. Y eso. En realidad, yo le dije antes de todo, pues, cómo se hacían las cosas. Sí, 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 sí. Yo le dije cómo se hacían las cosas. ¿Cómo estás balconeando, gente? A ver, vamos a... Me preguntaba, pero era un preocupado estaba. Poner este arroz. No más. Qué preciosidad de arroz. ¿Se pueden dar cuenta? No está pegado, está humectado. Ahorita les voy a mostrar en la cámara. Bueno, vamos a dejarlo. Ya el que quiera más que se sirva. Exactamente lo que yo les dije, eso fue lo que sucedió. Si se pueden dar cuenta, el arroz, a pesar de que está todavía muy, muy húmedo o húmedo. A mí así me gusta, la verdad. No me gusta tan seco. Si se pueden dar cuenta, está completamente separado y no pegado. Ese es el efecto que da cuando nosotros ponemos el arroz al sol. Tiene que estar muy bien lavado, recuérdenlo. Y se pone unos 15, 20 minutos a secar en sol. Y este es el resultado. Si a ustedes les gusta el quesito, pues miren. El toque del millón. Te vamos a dar colorcito. Y más sabor a estas tortitas de papa. Que espero, ¿eh? Y llenarte el ojo. Vamos a ver. Hermano, pues ahora sí, la prueba de fuego. Hazme el honor de probarlo y que me digas si la hago o no la hago, pues. Vamos a ver. Sí, igualamos ese sabor. Vamos a probar. Primero la gordita, a ver. Ahorita que son las que más me gustan, el arroz. La gordita, amigo, jonadita. Ándale. Soplale, sóplale. Amigo, ¿qué tal? ¿A dónde te traslada este sabor? ¿Qué te recuerda? ¿A quién te recuerda? Fíjate que me siento como que si ella me la supiera preparado. Así te lo digo. De buena manera. Qué bueno. Me da mucho gusto, de verdad. Yo creo que la cara, ¿no? El simple hecho de ver un plato. ¿Qué te traslada? ¿Qué ya habías visto? Tu mamá como realiza las cosas, ¿no? O sea, con tanto cariño, con tanto amor, como... Ay, pero con la preocupación de que mi hijo coma y que esté bien alimentado. Pero esto es algo muy parecido porque la sensación es igual. La sensación de verdadera buena vibra, de verdadera buena amistad. Es lo que... Y yo creo que es lo que le da el toque a todas las cosas, no solamente a la comida. Vamos a probar el arroz. ¿Qué tal? Me salvé. Bueno, bueno. Yo dije, el arroz me va a quedar bien malo. Jepa, te ganaron, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? No, no, no. Claro que eso. Muy, muy, muy bueno. Yo nada más hice la lucha de recordarte algo que te hacía feliz y que te recuerda a esa gran persona que era tu mamá. No, muchísimas gracias. Porque yo creo que en otra vida fui cocinera. Yo creo que en esta vida, porque te quedó muy bueno. No, en otra vida fui cocinera, en esta soy chef. Mármaro. Buenísimo. Bueno, no queda más que agradecerles. Agradecer a mi buen amigo Edwin Carvajal y también agradecer al restaurante Amorio. El restaurante Amorio y mi buen amigo Andrés Vallarta. Gracias, Rey. Gracias por habernos apoyado con esto. Y sigamos practicando estos grandes platillos. Que no se pierda estos alimentos tan sanos, tan buenos, tan llenos de historia, de sabor. Esta es su historia. Con sabor. Con sabor. Muchas gracias. Gracias. No se pierdan. Por TV One. Próxima edición. Va a estar buenísimo. Gracias. No se pierdan. Gracias. ¡Suscríbete al canal!